PREFACIO DE CENSUS A DE INFEROCEMOS Algo que no vemos nos protege de algo que no entendemos. Lo que no vemos es la cultura, en su manifestación intrapsíquica o interna. Lo que no entendemos es el caos que dio origen a la cultura. Si la estructura de la cultura se altera inadvertidamente, el caos regresa. Y hacemos cualquier cosa, lo que sea, para defendernos de ese regreso, el hecho mismo de que un problema general haya atrapado y asimilado a una persona en su totalidad es garantía de que el hablante lo ha experimentado realmente y de que tal vez haya obtenido algo a partir de su sufrimiento. En ese caso nos reflejará el problema en su vida personal y, por tanto, nos mostrará una verdad, uno a mí me educaron, por así decirlo, bajo los auspicios protectores de la Iglesia cristiana, no es que mi familia fuera explícitamente religiosa. Asistía a servicios protestantes conservadores durante mi infancia con mi madre, pero ella no era una creyente dogmática ni autoritaria y en casa nunca se hablaba de temas religiosos. Mi padre se mostraba esencialmente agnóstico, al menos en el sentido tradicional de la palabra. Se negaba incluso a poner un pie en la Iglesia, salvo en las bodas y los funerales. A pesar de ello, los remanentes históricos de la moral cristiana impregnaban nuestro hogar, condicionaban nuestras expectativas y nuestras reacciones interpersonales de la manera más íntima. De hecho, durante mi infancia, la mayoría de la gente todavía iba a la Iglesia. Es más, todas las reglas y las expectativas que componían la sociedad de clase media eran de naturaleza judeocristiana. Incluso el número cada vez mayor de personas que no toleraban los rituales y las creencias formales, aceptaba implícitamente, cumplía con, las reglas que conformaban el juego cristiano cuando tenía unos doce años, mi madre me apuntó a la catequesis de confirmación, que servía como introducción a la pertenencia adulta a la Iglesia. A mí no me gustaba asistir a aquellas clases. No me gustaba la actitud exageradamente religiosa de mis compañeros, que eran pocos, y no quería para mí su falta de prestigio social. No me gustaba el ambiente escolar de aquel curso de confirmación. Pero sobre todo no soportaba lo que se enseñaba allí. En un momento determinado le pregunté al pastor cómo conciliaba la historia del Génesis con las teorías de la creación de la ciencia moderna. Él no había llevado a cabo aquella conciliación, es más, en el fondo parecía más convencido de la perspectiva evolutiva. Yo, de todos modos, ya buscaba una excusa para dejarlo, y aquella fue la gota que colmó el vaso. La religión era para los ignorantes, los débiles, los supersticiosos. Dejé de ir a la Iglesia y me sumé al mundo moderno, aunque me había criado en un entorno cristiano, y tuve una infancia feliz y bien llevada como consecuencia de éste, al menos en parte, estaba más que dispuesto a dejar de lado la estructura que me había protegido. La verdad es que nadie se opuso a mi empeño rebelde, ni en la Iglesia ni en casa, en parte porque aquellos que eran profundamente religiosos, o los que habrían querido serlo, no contaban con contraargumentos intelectualmente aceptables a su disposición. En el fondo, muchos de los dogmas básicos del credo cristiano resultaban incomprensibles, cuando no manifiestamente absurdos. El nacimiento virginal era un imposible, lo mismo que la idea de que alguien pudiera resucitar de entre los muertos, precipitó mi acto de rebeldía a una crisis familiar o social. No, en cierto sentido, mis pasos eran tan predecibles que no disgustaron a nadie, con la única excepción de mi madre, que en todo caso no tardó en resignarse a lo inevitable. Los otros miembros de la Iglesia, mi comunidad, estaban ya tan acostumbrados a unas deserciones cada vez más frecuentes que ni se dieron cuenta, y ese acto de rebelión me disgustó a mí, a un nivel personal. Solo de un modo que no fui capaz de percibir hasta transcurridos muchos años. Desarrollé una preocupación prematura por cuestiones políticas y sociales a gran escala más o menos en la misma época en que dejé de frecuentar la Iglesia. ¿Por qué había países, personas, que eran ricos, felices y exitosos mientras que otros estaban condenados a la desgracia? ¿Por qué las fuerzas de la OTAN y la Unión Soviética estaban siempre a la greña? ¿Cómo era posible que la gente actuara como lo habían hecho los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? Por debajo de aquellas consideraciones genéricas subyacía una pregunta más amplia pero aún mal conceptualizada, como había llegado el mal, sobre todo el mal alentado socialmente, a desempeñar su papel en el mundo, abandoné las tradiciones que me habían sostenido más o menos por la misma época en que dejaba atrás la infancia. Ello implicaba que dejaba de tener a mano una filosofía socialmente construida que me ayudara en mi comprensión mientras yo adquiría conciencia de los problemas existenciales que acompañan a la madurez. Las consecuencias últimas de esa carencia tardaron años en manifestarse plenamente, entre tanto, sin embargo, mi preocupación asiente por cuestiones de justicia moral encontró una salida inmediata, empecé a trabajar como voluntario para un partido político ligeramente socialista y adopté la línea del partido, a mi modo de ver. La injusticia económica estaba en la raíz de todo mal. Y dicha injusticia podía rectificarse como consecuencia de la reorganización de las organizaciones sociales. Yo podía participar de aquella admirable revolución desarrollando mis creencias ideológicas. Las dudas se despejaron, mi papel estaba claro, al volver la vista atrás me asombra lo estereotipadas que eran realmente mis acciones, mis reacciones. No podía aceptar las premisas de la religión tal como las entendía, como consecuencia de ello, recurría a sueños de utopía política y poder personal. Esa misma trampa ideológica ha atrapado a millones de personas en siglos recientes, las ha atrapado y las ha matado. Cuando tenía 17 años me fui de la ciudad en la que me había criado y me trasladé a una universidad pequeña que ofrecía los dos primeros años del grado. Allí me impliqué en la política universitaria, que por aquella época era más o menos de izquierdas, y fui elegido miembro del consejo de gobierno. Aquel órgano estaba compuesto por personas política e ideológicamente conservadoras, abogados, médicos, empresarios. Eran todos personas con una buena educación, al menos de tipo práctico, eran pragmáticas, directas, seguras de sí mismas, todas habían conseguido cosas difíciles que valían la pena. Yo no podía sino sentir admiración por ellas, por más que no compartiera sus planteamientos políticos. Aquella admiración mía me perturbaba, había asistido a varios congresos de partidos de izquierdas como alumno político y activista de partido. Esperaba emular a los líderes socialistas. La izquierda tenía una historia larga y honorable en Canadá, y atraía a personas verdaderamente competentes que se preocupaban por los demás. Con todo, no conseguía sentir demasiado respeto por los numerosos activistas de base con los que coincidía en aquellos encuentros. Parecían vivir para quejarse. Con frecuencia carecían de profesión, de familia, no habían completado su educación, no tenían nada más que ideología. Eran quejicas, irritables y pequeños, en todos los sentidos de la palabra. Así pues, allí me enfrentaba a la imagen opuesta que me encontraba en el consejo de gobierno de la universidad, no admiraba a muchos de los individuos que creían las mismas cosas que yo. Aquella complicación adicional ahondaba mi confusión existencial. Mi compañero de habitación de la facultad, que era un cínico muy agudo, expresaba su escepticismo en relación con mis creencias ideológicas. Me decía que el mundo no podía encerrarse del todo dentro de los límites de la filosofía socialista. Yo había llegado por mí mismo a una conclusión similar, pero no lo había admitido verbalizándolo así. Sin embargo, poco después leí El camino a Wiganpierre, de George Orwell. Ese libro terminó de erosionarme, no sólo en mi ideología política, sino en mi fe en los planteamientos ideológicos en sí mismos. En el conocido ensayo con el que concluye la obra, escrito para el British Left Book Club, el club de lectura de izquierdas británico, en gran medida para consternación de éste, Orwell describía el gran defecto del socialismo y el motivo por el que fracasaba con tanta frecuencia a la hora de atraer y mantener el poder democrático, al menos en Gran Bretaña. Orwell afirmaba, básicamente, que en realidad a los socialistas no les gustaban los pobres. Simplemente, odiaban a los ricos, dos aquella idea daban el clavo, y me llegó al instante. La ideología socialista servía para enmascarar el resentimiento y el odio, alimentados por el fracaso. Muchos de los activistas de partido con los que me había encontrado usaban los ideales de justicia social para racionalizar su búsqueda de venganza personal, de quien era la culpa de que yo fuera pobre, inculto, de que no fuera admirado, evidentemente era culpa de los ricos, de los que estaban bien educados y eran respetados. ¿Qué conveniente era, pues, que las exigencias de venganza y la justicia abstracta coincidieran del todo? Sólo era justo obtener recompensa de aquellos más afortunados que yo, mis colegas socialistas y yo, claro está, no íbamos a hacerle daño a nadie. Todo lo contrario. Estábamos ahí para mejorar las cosas, pero íbamos a empezar por los demás, yo empezaba a ver la tentación de ese tipo de lógica, su defecto evidente, el peligro, pero también veía que aquello era algo que no caracterizaba exclusivamente el socialismo, cualquiera que se dispusiera a cambiar el mundo cambiando a los demás debía ser visto con desconfianza. La tentación de aquella postura era demasiado grande para resistirse a ella, así pues, el problema no era la ideología socialista, sino la ideología en sí. La ideología dividía el mundo de manera simplista entre quienes pensaban y actuaban bien y quienes no lo hacían. La ideología permitía a quien creía en ella ocultarse de sus propias fantasías y deseos desagradables e inadmisibles. Darme cuenta de aquellas cosas alteraba mis creencias e incluso mi fe en las creencias y los planes que había formulado como consecuencia de aquellas creencias. Por así decirlo, ya no sabía quiénes eran buenos y quiénes malos, de modo que ya no sabía a quién apoyar ni contra quién luchar. Ese estado de cosas se reveló muy problemático, tanto pragmática como filosóficamente. Yo quería ser abogado especializado en Derecho de Sociedades, había aprobado el examen de ingreso a la Facultad de Derecho y había cursado dos años de asignaturas comunes convalidables. Quería aprender los recursos de mis enemigos y emprender una carrera política. Ese plan se desintegró. Era evidente que al mundo no le hacía falta ningún otro abogado, y yo ya no creía que supiera lo suficiente como para hacerme pasar por líder, llegué a desencantarme simultáneamente con el estudio de la ciencia política, que hasta entonces era mi materia troncal. Había optado por ella para aprender más sobre la estructura de las creencias humanas y por las razones prácticas, de orientación profesional, expuestas anteriormente. Me había resultado muy interesante en los primeros años de universidad porque tuve un primer contacto con la historia de la filosofía política. Pero cuando me trasladé a la Universidad de Alberta, mi interés desapareció. Me enseñaban que la motivación de la gente tenía que ver con fuerzas racionales, que las creencias y las acciones humanas venían determinadas por presiones económicas. Aquella explicación no me parecía suficiente. Yo no podía creer, y sigo sin creerlo, que las materias primas, los recursos naturales, por ejemplo, tuvieran un valor intrínseco y evidente por sí mismo. En ausencia de dicho valor, el valor de las cosas debía determinarse social o culturalmente, o incluso individualmente. A mí me parecía que ese acto de determinación era «moral», me parecía que era consecuencia de la filosofía moral adoptada por la sociedad, la cultura o la persona en cuestión. Lo que la gente valoraba económicamente era un mero reflejo de lo que creía importante. Ello implicaba que la verdadera motivación debía radicar en el dominio del valor, de la moral, los estudiosos de la ciencia política con los que yo estudiaba no lo veían, o no creían que fuera algo relevante, mis convicciones religiosas, que para empezar eran defectuosas, desaparecieron cuando era muy joven. Mi confianza en el socialismo, es decir, en la utopía política, desapareció cuando me di cuenta de que el mundo no era meramente un lugar de economía. Mi fe en la ideología me abandonó cuando empecé a ver que la identificación ideológica en sí misma planteaba un problema profundo y misterioso. No podía aceptar las explicaciones teóricas que me ofrecía mi campo de estudio, y ya no disponía de razones prácticas para seguir avanzando en la dirección que me había propuesto originalmente. Obtuve mi título de grado tras tres años y dejé la universidad. Todas mis creencias, que habían puesto orden al caos de mi existencia, al menos temporalmente, se habían revelado ilusorias, ya no les veía sentido a las cosas. Quedaba a la deriva, no sabía qué hacer ni qué pensar, pero ¿y los demás? Existían evidencias en alguna parte de que los problemas a los que yo me enfrentaba hubieran sido resueltos por alguien de manera aceptable. El comportamiento y las actitudes habituales de mis amigos y familiares no me ofrecían ninguna solución. La gente a la que conocía bien no estaba más satisfecha que yo, ni se dirigía hacia ninguna meta de manera más resuelta. Sus creencias y modelos de ser parecían simplemente camuflar dudas frecuentes y un desasosiego profundo. Y en un plano más general había algo más perturbador, y era que se estaba produciendo algo verdaderamente demente. Las grandes sociedades del mundo estaban construyendo con ahínco una máquina nuclear de capacidades destructivas inimaginables. Alguien o algo estaba urdiendo unos planes espantosos. ¿Por qué? Personas teóricamente normales y bien adaptadas se ocupaban de sus asuntos de manera prosaica, como si nada ocurriera porque no estaban alterados. ¿Acaso no prestaban atención? No la prestaba yo. Mi preocupación por la locura social y política general y por el mal del mundo, sublimada por una fascinación temporal por el socialismo utópico y la maquinación política, regresó con más fuerza. El hecho misterioso de la Guerra Fría ocupaba cada vez más el espacio central de mi conciencia. ¿Cómo podían las cosas haber llegado a ese punto? La historia es sólo un manicomio ha volteado todas las piedras y griegas. Su lectura cuidadosa te deja con poco por conocer. Yo no entendía la carrera nuclear que había en el mundo que mereciera el riesgo de la aniquilación, no sólo del presente, sino también del pasado y del futuro. ¿Qué podía justificar la amenaza de una destrucción total, desprovisto de soluciones? Al menos se me había regalado un problema, regresé a la universidad y empecé a estudiar psicología. Visité una cárcel de máxima seguridad a las afueras de Edmonton bajo la supervisión de un excéntrico profesor adjunto de la Universidad de Alberta. Su misión básica consistía en el cuidado psicológico de los presos. Aquel centro penitenciario estaba lleno de asesinos, violadores y atracadores a mano armada. Acabé en el gimnasio, cerca de la sala de pesas, durante mi primera visita de reconocimiento. Llevaba una capa de lana larga, que era aproximadamente de 1890 y que me había comprado en Portugal, y unas botas de cuero, el psicólogo que me acompañaba desapareció inesperadamente y me dejó solo. Al poco tiempo estaba rodeado de hombres desconocidos, algunos de ellos muy corpulentos y de aspecto duro. A uno de ellos lo recuerdo especialmente. Era muy musculoso y llevaba tatuado el pecho desnudo. Tenía una cicatriz siniestra que le iba desde la clavícula hasta la mitad del torso. Tal vez hubiera sobrevivido a una operación a corazón abierto. O tal vez fuera una herida de hacha. En cualquier caso, aquel percance habría acabado con la vida de alguien no tan fuerte, de alguien como yo, algunos de los presos, que no iban especialmente bien vestidos, me propusieron darme su ropa a cambio de la mía. A mí aquella oferta no me parecía ninguna ganga, pero no sabía bien cómo rechazarla. El destino vino a mi rescate, materializado en forma de hombre bajo y flaco y con barba. Me dijo que lo enviaba el psicólogo y me pidió que lo acompañara. Él era solo uno, y en ese momento a mí y a mi capa nos rodeaban muchos más, y más corpulentos. Así que le tomé la palabra. Él me condujo hasta el exterior del gimnasio y me llevó hasta el patio de la cárcel mientras en todo momento me hablaba en voz baja, pero razonablemente, sobre algo intrascendente, que no recuerdo. Yo, de vez en cuando, miraba hacia atrás, a las puertas abiertas, a medida que nos alejábamos. Al final apareció mi supervisor y me hizo un gesto para que me acercara. Dejamos al hombre de la barba y entramos en un despacho privado. El psicólogo me contó que aquel hombre menudo y de aspecto inofensivo que me había escoltado al salir del gimnasio había asesinado a dos policías después de obligarlos a cavar sus propias tumbas. Uno de los agentes tenía hijos pequeños y le había suplicado que no lo matara en nombre de sus pequeños mientras cavaba, al menos según el testimonio del propio asesino, aquello me impactó mucho, yo ya había leído sobre ese tipo de hechos, por supuesto, nunca los había conocido en realidad. Ni siquiera tangencialmente había conocido a nadie afectado por nada parecido, y mucho menos me había cruzado con alguien que hubiera hecho nada tan espantoso. ¿Cómo podía el hombre con el que acababa de hablar, ese hombre aparentemente tan normal, y al parecer tan irrelevante, haber hecho una cosa tan horrible, algunas de las asignaturas que cursaba por aquella época se impartían en grandes aulas con forma de salas de teatro en las que los alumnos nos sentábamos en filas descendentes? En una de aquellas asignaturas, Introducción a la Psicología Clínica, yo experimentaba, precisamente allí, una compulsión recurrente, me sentaba detrás de algún individuo ajeno a mí y oía hablar al profesor. En un momento dado, sentía sin excepción el impulso de clavar la punta de mi pluma en la nuca de la persona que tenía delante. No se trataba de un impulso abrumador, por suerte, pero sí lo bastante fuerte como para perturbarme. ¿Qué clase de persona horrible tendría un impulso de ese tipo, yo no? Nunca había sido agresivo. Durante casi toda mi vida había sido más pequeño y más joven que mis compañeros de clase, un mes después de mi primera visita, más o menos, regresé a la cárcel. Durante mi ausencia, dos presos habían atacado a un tercero, del que se sospechaba que era un chivato. Lo sujetaron o lo ataron y le destrozaron una pierna con una tubería de plomo. A mí, una vez más, aquello me impresionó, pero en esa ocasión probé algo distinto, intenté imaginarme, imaginarme de verdad, cómo tendría que ser yo para hacer algo así. Me concentré en aquella tarea días y días, y experimenté una revelación temible. El aspecto verdaderamente espantoso de aquella atrocidad no radicaba en su imposibilidad ni en que fuera algo remoto, tal como yo había dado por sentado, sino precisamente en su facilidad. Yo no era muy diferente de los presos violentos, no era cualitativamente diferente. Yo podía hacer lo mismo que ellos podían hacer, aunque no lo había hecho, ese descubrimiento me disgustó mucho. Yo no era quien creía que era. Sin embargo, sorprendentemente, el deseo de apuñalar a alguien con mi pluma desapareció. Visto en perspectiva, diría que el impulso conductual se había manifestado en conocimiento explícito, de emoción e imagen se había traducido a conciencia concreta, y ya no tenía razón ulterior para existir. El impulso sólo se había dado a causa de la pregunta que yo estaba intentando responder, ¿cómo pueden los hombres hacerse cosas espantosas los unos a los otros? Me refería a otros hombres, por supuesto, a hombres malos, pero aún así me había formulado la pregunta. No tenía ningún motivo para dar por sentado que recibiría una respuesta predecible o desprovista de un sentido personal, simultáneamente, algo raro le estaba ocurriendo a mi capacidad para conversar. A mí siempre me había gustado ensarzarme en discusiones, independientemente del tema, para mí eran una especie de juego, se trata de algo que no es para nada único. Pero de pronto no podía hablar o, para ser más exacto, no soportaba escucharme a mí mismo hablando. Empecé a oír una voz en mi cabeza que comentaba mis opiniones. Cada vez que decía algo, la voz decía algo, algo crítico. Y recurría a frases hechas que me dedicaba en un tono algo aburrido, concluyente, tú eso no te lo crees, eso no es cierto, tú eso no te lo crees, eso no es cierto, la voz, aplicaba aquellos comentarios a prácticamente cada frase que yo pronunciaba, yo no sabía bien qué interpretar de todo aquello. Sabía que la fuente de aquellos comentarios era una parte de mí mismo, pero ese conocimiento no hacía sino aumentar mi confusión. ¿Qué parte exactamente era yo, la parte que hablaba o la parte que criticaba? Si yo era la parte que hablaba, entonces, ¿qué era la parte que criticaba? Y si yo era la parte que criticaba, entonces, ¿cómo podía ser que prácticamente todo lo que dijera fuera falso? En mi ignorancia y mi confusión, decidí experimentar. Intentaba decir sólo cosas que mi revisor interno aprobara sin desafiarlas. Ello implicaba que debía prestar mucha atención a lo que decía, que hablaba mucho menos a menudo y que con frecuencia me detenía en plena frase, sentía sonrojo y reformulaba mis ideas. No tardé en darme cuenta de que me sentía mucho menos agitado y notaba una mayor confianza en mí mismo cuando sólo decía las cosas a las que la voz no se oponía. Y aquello suponía para mí un alivio claro. Mi experimento había sido todo un éxito. Yo era la parte que criticaba. A pesar de ello, me llevó mucho tiempo reconciliarme con la idea de que casi todos mis pensamientos no eran reales, no eran ciertos, o al menos no eran míos. Todas las cosas que, creía, eran cosas que me parecía que sonaban buenas, admirables, respetables, valerosas. Pero no eran mis cosas, las había robado. En su mayoría las había sacado de libros. Después de haberlas, entendido, en abstracto, presumía que tenía derecho a ellas, presumía que podía adoptarlas como si fueran mías, presumía que eran yo. Mi cabeza estaba llena de las ideas de otros, llena de unos argumentos que yo no podía refutar lógicamente. Por aquel entonces no sabía que un argumento irrefutable no es necesariamente cierto, ni que el derecho a identificarse con ciertas ideas debe ganarse. En ese periodo leí algo de Carl Jung que me ayudó a entender lo que estaba experimentando. Fue Jung el que formuló el concepto de persona, la máscara que, fingía individualidad. 3 Según Jung, adoptar esa máscara nos permitía, a nosotros y a los que estaban a nuestro alrededor, creer que éramos auténticos. Según Jung, cuando analizamos a la persona retiramos la máscara y descubrimos que lo que parecía individual es, en el fondo, colectivo, en otras palabras, que la persona era sólo una máscara de la psique colectiva. Fundamentalmente, la persona no es nada real. Es un convenio entre el individuo y la sociedad sobre aquello que el hombre debe parecer ser, adopta un nombre, obtiene un título, ejerce una función, es esto o aquello. En cierto sentido todo ello es real, y sin embargo, en relación con la individualidad esencial de la persona en cuestión se trata solamente de una realidad secundaria, de un convenio en donde los demás tienen generalmente más influencia. La persona es una semblanza, una realidad bidimensional, por otorgarle un apodo 4 a pesar de mi facilidad de palabra, yo no era real. Admitirlo me resultaba doloroso, empecé a tener unos sueños absolutamente insoportables. Mi vida onírica, hasta ese momento, había sido relativamente anodina hasta donde yo recordaba. Es más, nunca he tenido una imaginación visual particularmente buena. A pesar de ello, mis sueños se volvieron tan espantosos y emocionalmente tan intensos que con frecuencia me daba miedo irme a dormir. No podía escapar de ellos ni ignorarlos. En general trataban sobre un solo tema, el de la guerra nuclear y la devastación total, es decir, sobre uno de los peores males que yo, o algo en mí, era capaz de imaginar. Mis padres vivían en una casa convencional tipo rancho, en un vecindario de clase media, en una ciudad pequeña del norte de Alberta. Yo estaba sentado en el sótano oscuro de esa casa, en un salón, viendo la tele con mi prima Diane, que en realidad, en la vida de vigilia, era la mujer más guapa que había visto en mi vida. De pronto un presentador de noticias interrumpía el programa. La imagen y el sonido del televisor se distorsionaban y la pantalla se llenaba de esa nieve estática. Mi prima se levantaba y se ponía por detrás del aparato para comprobar el cable. Lo tocaba y empezaba a convulsionarse, y le salía espuma por la boca y se quedaba congelada, traspasada por una intensa corriente, un destello de luz radiante que provenía de una ventana pequeña inundaba la habitación. Yo subía corriendo la escalera. De la planta baja de la casa no quedaba nada, todo había quedado absolutamente arrasado y había desaparecido limpiamente, quedando solamente el suelo, que ahora hacía las veces de techo del sótano. El cielo, de punta a punta del horizonte, estaba poblado por llamaradas rojas y naranjas. Por lo que yo podía ver, no quedaba nada salvo los esqueletos negros de unas ruinas que sobresalían aquí y allá, no había casas, ni árboles, ni señales de vida humana o de otro tipo. Toda la ciudad y lo que la rodeaba, en aquella pradera llana, había sido borrado del mapa, empezaba a llover barro con gran intensidad. El barro lo cubría todo y dejaba la tierra marrón, mojada, plana y apagada, y el cielo plomiso, gris. Algunas personas alteradas y en estado de soque empezaban a agruparse. Llevaban unas latas de comida bolladas, sin etiquetar, que sólo contenían una especie de papilla de verduras. Estaban ahí de pie, sobre el barro, exhaustas y desaliñadas, aparecían unos perros en las escaleras del sótano donde, de manera inexplicable, se habían instalado, estaban erguidos sobre las patas traseras. Estaban muy flacos, como galgos, y tenían las narices muy puntiagudas. Parecían criaturas rituales, como los enubis de las tumbas egipcias. Llevaban delante unos platos que contenían pedazos de carne manchada. Querían cambiar aquella carne por las latas, yo cogía un plato. En el centro había un pedazo circular de carne de unos 10 centímetros de diámetro y de menos de 2 centímetros de grosor, muy mal cocinada, aceitosa, que en su centro tenía un hueso con tuétano. De dónde había salido, una idea espantosa cruzaba mi mente. Bajaba corriendo al sótano para ver a mi prima. Los perros la habían sacrificado y ofrecían su carne a los supervivientes del desastre. Durante un año o algo más tuve sueños apocalípticos tan intensos como ese dos a dos veces por semana, mientras asistía a las clases de la universidad y trabajaba, como si nada fuera de lo común estuviera ocurriendo en mi mente. Pero sí estaba sucediendo algo con lo que yo no estaba familiarizado. Me estaba viendo afectado simultáneamente por unos acontecimientos en dos planos. En el primer plano estaban los sucesos normales, predecibles, cotidianos que compartía con todos los demás. Pero en el segundo plano, únicamente para mí, o eso creía yo, existían unas imágenes temibles y unos estados emocionales de intensidad insoportable. A mí, en aquella época, me parecía que ese mundo particular, subjetivo, que todo el mundo trataba normalmente como ilusorio, se encontraba por detrás del mundo que todo el mundo conocía y veía como real. Pero, ¿qué quería decir real? Cuanto más las observaba, menos comprensibles se me hacían las cosas. ¿Dónde estaba lo real? ¿Qué había en el fondo de todo? Me parecía que no podía vivir sin saberlo, mi interés por la guerra fría se transformó en verdadera obsesión. Pensaba en aquellos preparativos suicidas y asesinos de la guerra a cada momento del día, todos los días, desde que despertaba hasta el instante mismo en que me dormía. ¿Cómo podía haber llegado a darse ese estado de cosas? ¿Quién era el responsable? Soñaba que corría por el estacionamiento de un centro comercial intentando escapar de algo. Corría a través de los coches aparcados, abriendo una puerta, gateando sobre los asientos, abriendo otra puerta, pasando al siguiente coche. Las puertas de uno de ellos se cerraban de golpe. Yo estaba en el asiento del copiloto. El coche empezaba a moverse solo. Una voz áspera decía, de aquí no se sale, iba de viaje, a un lugar al que no quería ir. Y yo no era el conductor, llegué a sentirme muy deprimido y ansioso. Tenía ideas vagamente suicidas, pero lo que más quería era que todo aquello se me pasara. Quería echarme en mi sofá y hundirme en él literalmente, hasta que sólo me quedara fuera la nariz, como un buceador con un tubo sobre la superficie del agua. Mi conciencia de las cosas me resultaba insoportable, una noche llegué tarde a casa de una fiesta de la universidad en la que se había bebido. Me sentí azqueado conmigo mismo, y enfadado. Cogí un lienzo y unas pinturas, esbocé la imagen tosca de un Cristo crucificado de ojos irracundos, demoníaco, con una cobra que le rodeaba la cintura desnuda como si de un cinturón se tratara. Aquella imagen me perturbó, a pesar de mi agnosticismo, me resultaba sorprendentemente sacrílega. Sin embargo, no sabía qué significaba, ni por qué la había pintado. De dónde había salido, cinco yo llevaba años sin prestar atención a ninguna idea religiosa. Oculté la pintura bajo unas prendas de ropa viejas del armario y me senté en el suelo con las piernas cruzadas. Bajé la cabeza. En ese momento se me hizo evidente que no había adquirido una comprensión real de mí mismo ni de los demás. Todo lo que en otro tiempo creía sobre la naturaleza de la sociedad y de mí mismo se había revelado falso, el mundo, al parecer, se había vuelto loco, y algo raro y temible ocurría en mi cabeza. James Joyce dijo, La historia es una pesadilla de la que intento despertar, 6 para mí, la historia era literalmente una pesadilla. En aquel momento, más que cualquier otra cosa, lo que quería era despertar y hacer que mis espantosos sueños desaparecieran. Desde entonces, siempre he intentado entender la capacidad humana, mi propia capacidad, para el mal, sobre todo para esos males asociados con la creencia. Empecé intentando entender mis sueños. Después de todo, no podía ignorarlos. ¿Tal vez intentaban decirme algo? No tenía nada que perder admitiendo esa posibilidad. Leí la interpretación de los sueños de Freud y lo encontré útil. Al menos Freud se tomaba en serio el tema, pero yo no podía considerar que mis pesadillas fueran cumplimientos de mis deseos. En realidad, parecían ser de naturaleza más religiosa que sexual. Yo sabía, vagamente, que Jung había desarrollado un conocimiento especializado sobre el mito y la religión, así que empecé a leerlo. A su pensamiento le concedían poco mérito los académicos que yo conocía, pero ellos no se preocupaban demasiado por los sueños. Ya no podía evitar prestar atención a los míos. Eran tan intensos que temía que pudieran trastornarme. ¿Cuál era la alternativa? Creer que los terrores y dolores que me causaban no eran reales. En su mayor parte, no entendía de qué trataba Jung. Pretendía demostrar algo que yo no alcanzaba a captar, en un lenguaje que no entendía. Sin embargo, de vez en cuando, sus afirmaciones daban en el clavo. Ofrecía, por ejemplo, esta observación, hay que admitir que el contenido arquetípico de inconsciente colectivo puede asumir con frecuencia formas grotescas y espantosas en sueños y fantasías, así que ni siquiera el racionalista más recalcitrante es inmune a pesadillas perturbadoras y miedos inquietantes. Siete. La segunda parte de aquella afirmación parecía claramente aplicable a mi caso, aunque la primera, el contenido arquetípico de lo inconsciente colectivo, seguía pareciéndome misteriosa y oscura. Con todo, aquello era prometedor. Jung, al menos, reconocía que las cosas que me estaban ocurriendo a mí podían ocurrir. Es más, ofrecía alguna pista sobre su causa. Así que seguí leyendo. No tardé en encontrarme con la siguiente hipótesis. Ahí estaba una posible solución a los problemas a los que me enfrentaba, o al menos la descripción del lugar en el que buscar dicha solución. El esclarecimiento psicológico de imágenes, de sueño y fantasía, que no pueden pasarse por alto en silencio ni ignorarse ciegamente, lleva por lógica a las profundidades de la fenomenología religiosa. La historia de la religión en su sentido más amplio, que incluye, por tanto, mitología, folclore y psicología primitiva, es un tesoro de formas arquetípicas de las que el doctor puede extraer paralelismos útiles y comparaciones reveladoras con el fin de calmar y clarificar una conciencia desconcertada. Es absolutamente necesario proporcionar a esas imágenes fantásticas, que se alzan de manera tan extraña y amenazadora ante el ojo de la mente, cierto contexto a fin de hacerlas más inteligibles. La experiencia demuestra que la mejor manera de hacerlo es mediante el uso de materiales mitológicos comparativos. 8 El estudio de esos, materiales mitológicos comparativos, de hecho, hizo que mis espantosos sueños desaparecieran. Pero la cura que me proporcionó este estudio la compré al precio de una transformación completa y a menudo dolorosa, lo que hoy creo sobre el mundo, y mi manera de actuar de manera consecuente con esa creencia, difiere tanto de lo que creía cuando era más joven que de hecho podría ser una persona totalmente distinta, descubrí que las creencias conforman el mundo, de una manera muy real. Las creencias son el mundo en un sentido más que metafísico. Sin embargo, este descubrimiento no me ha convertido en un relativista moral, sino más bien en todo lo contrario. He llegado a convencerme de que el mundo que es creencia es ordenado, que hay absolutos morales universales, aunque éstos están estructurados de tal manera que un espectro diverso de opiniones humanas sigue siendo tanto posible como beneficioso, creo que los individuos y las sociedades que desdeñan esos absolutos, ya sea por ignorancia o por una oposición deliberada, están condenados a la desgracia y, tarde o temprano, a la disolución, aprendí que los significados de los sustratos más profundos de mente. Los sistemas de creencias pueden hacerse explícitamente comprensibles, incluso para el pensado racional escéptico, y que, una vez expuestos de ese modo, pueden ser experimentados como algo fascinante, profundo y necesario. Aprendí por qué la gente hace la guerra, por qué el deseo de mantener, proteger y expandir el dominio de la creencia motiva incluso los actos más incomprensibles de opresión y crueldad propiciados grupalmente, y qué podría hacerse para mejorar esa tendencia, a pesar de su universalidad. Por último, aprendí que el aspecto terrible de la vida podría ser, de hecho, una condición previa para la existencia de la vida, y que es posible considerar esa condición previa, en consecuencia, como algo comprensible y aceptable. Espero poder llevar a aquellos que lean este libro a las mismas conclusiones, sin exigir algo tan poco razonable como es la suspensión del juicio crítico, exceptuando la imprescindible para encontrarse con los argumentos que presento y tenerlos en cuenta. Estos pueden resumirse como sigue, el mundo puede entenderse de manera válida como un foro para la acción, además de como un lugar de las cosas. Describimos el mundo como un lugar de cosas, usando los métodos formales de la ciencia. Sin embargo, las técnicas del relato, el mito, la literatura y el drama, retratan el mundo como un foro para la acción. Las dos formas de representación se han opuesto innecesariamente porque todavía no nos hemos formado una imagen clara de sus dominios respectivos. El dominio de aquella es el mundo objetivo, lo que es desde la perspectiva de la percepción intersubjetiva. El dominio de ésta es el mundo del valor, lo que es y lo que debería ser desde la perspectiva de la emoción y la acción, el mundo como foro para la acción se compone, en esencia, de tres elementos constitutivos que tienden a manifestarse en patrones típicos de representación metafórica. El primero es territorio inexplorado, la gran madre, la naturaleza, lo creativo y lo destructivo, la fuente y el lugar de descanso final de todas las cosas determinadas. El segundo es territorio explorado, el gran padre, la cultura, lo protector y lo tiránico, el saber ancestral acumulativo. El tercero es el proceso que media entre los territorios inexplorado y explorado, el hijo divino, el individuo arquetípico, el mundo creativo exploratorio y el adversario vengador. Nosotros estamos adaptados a este mundo de personajes divinos tanto como al mundo objetivo. El hecho de que se dé esa adaptación implica que el entorno es en realidad, un foro para la acción así como un lugar para las cosas, la exposición sin protección al territorio inexplorado produce miedo. El individuo queda protegido de ese miedo como consecuencia de la imitación ritual del gran padre, como consecuencia de la adopción de la identidad de grupo, que restringe el sentido de las cosas y confiere predictibilidad en las interacciones sociales. Con todo, cuando la identificación con el grupo se hace absoluta, cuando todo tiene que ser controlado, cuando a lo desconocido ya no se le permite existir, el proceso creativo exploratorio que actualiza el grupo ya no puede manifestarse. Esa restricción de la capacidad adaptativa aumenta de manera drástica la posibilidad de agresión social, el rechazo a lo desconocido equivale a la identificación con el diablo, el reverso mitológico y adversario eterno del héroe exploratorio creador del mundo. Ese rechazo y esa identificación es una consecuencia del orgullo luciferino, que declara, todo lo que sé es todo lo que hace falta saber. Ese orgullo es una asunción totalitaria de onisciencia, la adopción del lugar de Dios por parte de la «razón» es algo que de manera inevitable genera un estado del ser personal y social indistinguible del infierno. Este infierno se desarrolla porque la exploración creativa, imposible sin un reconocimiento, humilde, de lo desconocido, constituye el proceso que construye y mantiene la estructura adaptativa protectora que da a la vida gran parte de su sentido aceptable. La identificación con el demonio, amplifica los peligros inherentes a la identificación grupal, que tiende por sí misma hacia la idiotización patológica. La lealtad hacia el interés personal, sentido subjetivo, puede servir de antídoto contra la imperiosa tentación que plantea constantemente la posibilidad de negar la anomalía. El interés personal, sentido subjetivo, se revela en la intersección de los territorios explorado e inexplorado, y es indicativo de la participación en el proceso que asegura una adaptación continuada saludable, tanto individual como social. La lealtad al interés personal es equivalente a la identificación con el héroe arquetípico, el «salvador», que sostiene su asociación con el mundo creativo ante la muerte y a pesar de la presión del grupo para que se amolde. La identificación con el héroe sirve para que disminuya la insoportable valencia motivacional de lo desconocido, es más, proporciona al individuo una posición que a la vez trasciende y mantiene al grupo resúmenes similares a este precede en cada capítulo y subcapítulo. Leídos como una unidad, aportan una visión completa pero comprimida del libro. Deben leerse antes, tras la lectura del presente prefacio. De ese modo, la totalidad del argumento que expongo podría presentarse rápidamente y ayudar a la comprensión de las partes, uno mapas de experiencia objeto y sentido el mundo puede entenderse de manera válida como un foro para la acción o como un lugar de cosas, la primera manera de interpretación, más primordial y menos claramente comprendida, haya su expresión en las artes o las humanidades, en el ritual, el teatro, la literatura y la mitología. El mundo como foro para la acción es un lugar de valor, un lugar en el que todas las cosas tienen sentido. Este sentido, que se conforma como consecuencia de la interacción social, es implicación para la acción o, a un nivel superior de análisis, implicación para la configuración del esquema interpretativo que produce o guía la acción, la segunda manera de interpretación, la del mundo como lugar de cosas, haya su expresión formal en los métodos y teorías de la ciencia. La ciencia permite una determinación cada vez más precisa de las propiedades válidas y consensuadas de las cosas, y una utilización eficiente de cosas determinadas con precisión como instrumentos, una vez que se determina qué dirección ha de tomar dicho uso, a través de la aplicación de unos procesos narrativos más fundamentales. Ninguna imagen completa del mundo puede generarse sin el uso de ambos modos de interpretación. El hecho de que por lo general un modo se enfrente al otro significa sólo que la naturaleza de sus dominios respectivos no está lo suficientemente delimitada. Los defensores de una visión del mundo mitológica tienden a ver las afirmaciones de sus credos como algo indistinguible del «hecho» empírico, a pesar de que dichas afirmaciones se formularan por lo general mucho antes de que surgiera la idea de realidad objetiva. Aquellos que, en cambio, aceptan la perspectiva científica, los que asumen que ésta es, o podría llegar a ser, completa, olvidan que un abismo infranqueable divide actualmente lo que es de lo que debería ser, debemos conocer cuatro cosas, lo que hay, que hacer con lo que hay, que existe una diferencia entre saber lo que hay y saber qué hacer sobre lo que hay y cuál es esa diferencia. Explorar algo, descubrir qué es, significa sobre todo descubrir su significación para la obtención de un resultado. Motriz dentro de un contexto social particular, y sólo de manera más particular determinar su precisa naturaleza sensible objetiva o material. Es su conocimiento en su sentido más básico, y con frecuencia constituye un conocimiento suficiente, imaginemos que una niña muy pequeña, que da sus primeros pasos en sus primeras investigaciones tentativas, llega hasta una encimera y toca una escultura de cristal frágil y cara. Observa su color, ve su brillo, nota que es suave al tacto, y fría, y pesada. De pronto su madre interfiere, le agarra la mano y le dice que no vuelva a tocar ese objeto nunca más. La niña acaba de aprender una serie de cosas específicamente importantes sobre la escultura, ha identificado sus propiedades sensoriales, sin duda. Pero lo más importante es que ha determinado que, abordada de la manera errónea, la escultura es peligrosa, al menos en presencia de la madre, ha descubierto también que la escultura se ve como algo más valioso, en su configuración presente, inalterada, que la tendencia exploratoria, como mínimo, una vez más, por parte de la madre. La niña pequeña ha encontrado simultáneamente un objeto, desde la perspectiva empírica y su estatus determinado socioculturalmente. El objeto empírico puede entenderse como esas propiedades sensoriales, intrínsecas, al objeto. El estatus del objeto, en cambio, consiste en su significado, consiste en lo que implica para el comportamiento. Todo lo que encuentra la niña tiene esa naturaleza dual, experimentado por ella como parte de una totalidad unificada. Todo es algo, y significa algo, y la distinción entre esencia y significación no está necesariamente trazada. La significación de algo, especificada en la realidad como una consecuencia de una actividad exploratoria llevada a cabo en sus inmediaciones, tiende, de manera natural, a asimilarse al objeto mismo. Después de todo, el objeto es la causa próxima o el estímulo que, da origen, a la acción llevada a cabo en su presencia. Para la gente que opera de manera natural, como la niña, lo que algo significa es más o menos una parte inestricable de la cosa, parte de su magia. La magia se debe, claro está, a la aprehensión de la significación específica cultural e intrapsíquica de la cosa, y no a sus cualidades sensoriales objetivamente determinables. Todo el mundo entiende al niño que dice, por ejemplo, he visto a un hombre temible, la descripción del niño es inmediata y concreta, aunque le haya atribuido al objeto de la percepción una calidad que de hecho depende del contexto y sea subjetiva. En el fondo, resulta difícil darse cuenta de la naturaleza subjetiva del miedo, y no sentir la amenaza como parte del mundo, real, la atribución automática de significado a las cosas, o la incapacidad para distinguirlas inicialmente, es una característica de lo narrativo, del mito, no del pensamiento científico. La narración capta de manera precisa la naturaleza de la experiencia bruta. Las cosas son temibles, la gente es irritante, los acontecimientos son prometedores, la comida es satisfactoria, al menos en términos de la experiencia básica, la mente moderna, que se ve a sí misma como una mente que ha trascendido el dominio de lo mágico, es aún así infinitamente capaz de tener reacciones irracionales, léase, motivadas. Caemos bajo el hechizo de la experiencia cada vez que atribuimos nuestra frustración, agresividad, devoción o lujuria a la persona o situación que existe como causa, próxima de dicha agitación. Todavía no somos, objetivos, ni siquiera nuestros momentos de mayor claridad mental, gracias a Dios. Nos metemos al momento en una película o una novela y suspendemos voluntariamente la incredulidad, nos impresionamos o nos aterramos a pesar de nosotros mismos, en presencia de una figura cultural lo suficientemente poderosa, un ídolo intelectual, una superestrella deportiva, un actor de cine, un líder político, el Papa, una belleza célebre, incluso un superior en el trabajo, es decir, en presencia de cualquiera que encarne suficientemente los valores e ideales a menudo implícitos que nos protegen del desorden y nos convencen. Como individuos medievales, ni siquiera necesitamos que la persona genere afecto. Con el icono basta. Pagamos grandes sumas de dinero por prendas de ropa y objetos personales llevados o creados por los famosos e infames de nuestro tiempo, uno de hecho, a la mente, natural, pre-experimental o mítica le preocupa principalmente el significado, que es en esencia implicación para la acción, y no la naturaleza, objetiva. El objeto formal, tal como está conceptualizado por la conciencia moderna de orientación científica, podría aparecer para aquellos que aún estuvieran poseídos por la imaginación mítica, si es que pudieran verlo en absoluto, como un caparazón irrelevante, como lo que quedaría después de que se lo hubiera despojado de todo lo que es intrínsecamente intrigante. Para el pre-experimentalista, la cosa es, sobre todo, la significación de sus propiedades sensoriales tal como son experimentadas en la experiencia subjetiva, en el afecto o en la emoción. Y, en verdad, en la vida real, saber lo que algo es sigue significando conocer dos cosas sobre ese algo, su relevancia motivacional y la naturaleza específica de sus cualidades sensoriales. Las dos formas de saber no son idénticas, es más, la experiencia y el registro de aquella precede necesariamente al desarrollo de ésta. Algo debe suscitar un impacto emocional antes de que atraiga la suficiente atención como para ser explorado y cartografiado de acuerdo con sus propiedades sensoriales. Esas propiedades sensoriales, de importancia fundamental para el experimentalista o empirista, son significativas sólo en la medida en que sirven como resortes para determinar una relevancia afectiva específica o significación conductual. Debemos saber lo que las cosas son no para saber lo que son sino para hacer un seguimiento de lo que significan, para entender lo que significan para nuestro comportamiento, han hecho falta años de disciplina firme y entrenamiento intelectual, religioso, protocientífico y científico, para producir una mente capaz de concentrarse en fenómenos que todavía no son o ya no son intrínsecamente atractivos de una manera inmediata, para producir una mente que entiende lo real como algo separable de lo relevante. De manera alternativa, podría sugerirse que no todo el mito ha desaparecido de la ciencia, dedicada como está al progreso humano, y qué es ese importante recordatorio lo que permite al científico mantener un entusiasmo inagotable mientras estudia sin descanso sus moscas de la fruta, como pensaba exactamente la gente no hace tanto tiempo, antes de ser experimentalista. ¿Qué eran las cosas antes de que fueran cosas objetivas? Estas son preguntas muy difíciles. Las cosas que existían antes del desarrollo de la ciencia experimental no parecen válidas ni como cosas ni como el significado de las cosas para la mente moderna. La cuestión de la naturaleza de la sustancia del sol, por tomar un solo ejemplo, ocupó durante muchos siglos las mentes de quienes practicaban la ciencia pre-experimental de la alquimia. Nosotros ni siquiera daríamos por sentado que el sol posee una sustancia uniforme que le es única, y sin duda objetaríamos sobre las propiedades atribuidas a ese elemento hipotético por el alquimista medieval en caso de admitir su existencia. Carl Jung, que pasó gran parte del final de su vida estudiando los patrones de pensamiento medieval, caracterizaba así el sol. El sol significa en la alquimia en primer lugar el oro, con el que tiene en común su signo. Pero así como el oro, filosófico, no es el oro, vulgar, el sol tampoco es el oro metálico ni el cuerpo celeste, unas veces se llama sol a una sustancia activa escondida en el oro, extraída de allí como tintura rubia, tinte rojo. Otras veces es el sol como cuerpo celeste, que posee una radiación luminosa que actúa de forma mágica y transformadora. El sol, como oro y como cuerpo celeste contiene entonces un sulpurativo de color rojo caliente y seco. A causa de este salferrojo, el sol alquímico es rojo, como el correspondiente oro. Como todo alquimista sabía, el oro debe su rojez a la de siyu, cobre, es decir, saipris, venus, la chipriota, que en la alquimia griega representaba la sustancia de transformación, la rojez, lo caliente y lo seco son las propiedades clásicas del tifón egipcio, que en cuanto principio malo guarda estrecha relación, igual que el salfer alquímico, con el diablo. Y del mismo modo que tifón tiene su reino en el mar prohibido, también el sol posee, en cuanto sol centralis, tiene su mar y su agua cruda perceptible, y como sol coelestis, también su mar y su agua sutil imperceptible. Esa agua de mar se extrae del sol y la luna, ya se ha dicho que la sustancia solar activa es favorable. Como bálsamo, se destila a partir del sol y engendra los limones, las naranjas, el vino y, en el reino mineral, el oro, dos esa descripción nos resulta apenas comprensible, contaminada como está por asociaciones imaginativas y mitológicas propias de la mente medieval. Pero es precisamente esa contaminación fantástica la que hace que esa descripción alquímica resulte digna de examinarse, no desde la perspectiva de la historia de la ciencia, que se ocupa del examen de ideas objetivas caducas, sino desde la perspectiva de la psicología, centrada en la interpretación de marcos objetivos de referencia. En él, en el mar de los hindúes, están las figuras, figura e, del cielo y de la tierra, del verano, del otoño, del invierno y de la primavera, la masculinidad y la feminidad. Si llamas a esto espiritual, espirituale, lo que haces es verosímil. Si corporal, dices la verdad, si celeste, no mientes, si lo llamas tierra, has informado correctamente, 3 el alquimista no podía separar sus ideas subjetivas sobre la naturaleza de las cosas, esto es, sus hipótesis, de las cosas mismas. Sus hipótesis, a su vez, productos de su imaginación, derivaban de los presupuestos, explicativos, no cuestionados y no reconocidos que conformaban su cultura. El hombre medieval vivía, por ejemplo, en un universo que era moral, en el que todo, incluso los minerales y los metales perseguían sobre todo la perfección moral, 4 las cosas, para la mente alquimista, venían por tanto caracterizadas en gran parte por su naturaleza moral, por su impacto en lo que podríamos describir como afecto, emoción o motivación, venían caracterizadas por tanto por su relevancia uvalie, que es impacto en el afecto. La descripción de dicha relevancia adoptaba forma narrativa, forma mítica, como en el ejemplo tomado de Jun en que al aspecto sulfúrico de la sustancia del sol se le atribuyen características negativas, demoníacas. Fue una gran proeza de la ciencia despojar el afecto de la percepción, por así decirlo, y permitir una descripción de las experiencias puramente en términos de sus rasgos aprehensibles consensuados. Con todo, ocurre que los afectos generados por las experiencias también son reales. Los alquimistas, cuya conceptualización combinaba afecto con sentidos, abordaba el afecto con total naturalidad, aunque no lo sabían, al menos no de manera explícita. Nosotros hemos eliminado el afecto de la cosa, y por tanto podemos manipular la cosa con gran brillantez. Sin embargo, seguimos siendo víctimas de las emociones que no entendemos generadas por la cosa, nosotros diríamos, en presencia de, la cosa, hemos perdido el universo mítico de la mente preexperimental, o al menos hemos dejado de propiciar su desarrollo. Esa pérdida ha dejado nuestro creciente poder tecnológico más peligrosamente a merced de nuestros sistemas de valoración, que todavía son inconscientes, antes de la época de Descartes, Bacon y Newton, el hombre vivía en un mundo animado y espiritual, saturado de significado, imbuido de propósito moral. La naturaleza de ese propósito se revelaba en las historias que la gente se contaba, historias sobre la estructura del cosmos y el lugar del hombre. Pero ahora pensamos empíricamente, al menos creemos que pensamos empíricamente, y los espíritus que en otro tiempo habitaban el universo se han esfumado. Las fuerzas liberadas por el advenimiento del experimentalismo han traído la destrucción al mundo mítico. Jung afirma que distinto le parecía el mundo al hombre medieval. Para él la Tierra estaba eternamente fija e inmóvil en el centro del universo, circundada por la trayectoria de un sol que con gran solicitud le aportaba su calor. Los hombres eran todos hijos de Dios y estaban bajo el cuidado del Altísimo, que los preparaba para la bendición eterna, y todos sabían exactamente lo que debían hacer y cómo debían conducirse a fin de elevarse sobre el mundo corruptible y alcanzar una existencia incorruptible y dichosa. A nosotros esa vida ya no nos parece real, ni en nuestros sueños. Hace mucho que la ciencia natural ha rasgado ese velo encantador. 5 Aunque el individuo medieval no estuviera en todos los casos arrobado y completamente entregado a sus creencias religiosas, creía mucho en el infierno, por ejemplo, sin duda no se veía acosado por la retaíla de dudas racionales e incertidumbres morales que asaltan a su equivalente moderno. Para la mente preexperimental, la religión no era tanto una cuestión de fe como un hecho, lo que significa que el punto de vista religioso preeminente no era sólo una teoría atractiva entre muchas otras, sin embargo, la capacidad para sostener una creencia explícita en el hecho religioso se ha visto severamente erosionada en los últimos siglos, primero en Occidente y posteriormente en el resto del mundo. Sucesivos grandes científicos e iconoclastas han demostrado que el universo no gira alrededor del hombre, que nuestra idea de que nuestro estatus es distinto al de los animales y superior a éste, no tiene base empírica y que no hay Dios en el cielo, ni siquiera hay cielo, al menos que el ojo vea. En consecuencia, ya no nos creemos nuestras propias historias y ya no nos creemos siquiera que esas historias nos hubieran servido en el pasado. Los objetos de los descubrimientos científicos revolucionarios, las montañas del orbe lunar de Galileo, las órbitas planetarias elípticas de Kepler, se manifestaban como violaciones aparentes del orden mítico, que se basaba en la presunción de una perfección celestial. Los nuevos fenómenos producidos por los procedimientos de los experimentalistas no podían ser, no podían existir, desde la perspectiva definida por la tradición. Y no sólo eso, más importante aún era que las nuevas teorías que surgían para dar sentido a la realidad empírica planteaban una seria amenaza para la integridad de los modelos tradicionales de la realidad, que habían proporcionado al mundo un sentido determinado. El cosmos mitológico tenía al hombre en su centro, el universo objetivo era heliocéntrico al principio, no tanto luego. El hombre ya no ocupa el escenario central. El mundo es, en consecuencia, un lugar completamente diferente, la perspectiva mitológica ha sido derrocada por la empírica. O eso parece. Ello debería significar que la moral que se basa en ese mito debería haber desaparecido, además, a medida que la creencia en una ilusión cómoda se desvanecía. Friedrich Nietzsche lo dejó claro hace más de cien años, si abandonamos la fe cristiana, perdemos el derecho a basarnos en la moral cristiana. Esta no es en absoluto evidente por sí misma, hay que estar constantemente destacando esta cuestión. El cristianismo es un sistema, una visión de las cosas coherente y total. Si se le quita una idea tan importante como es la fe en Dios, todo el conjunto queda desbaratado, ya no tenemos en las manos nada necesario. El cristianismo parte del supuesto de que el ser humano ni sabe ni puede saber lo que es bueno y lo que es malo para él, cree en Dios, que es el único que lo sabe. La moral cristiana es un mandamiento, su origen es trascendente, está más allá de toda crítica, de todo derecho a criticar, su verdad depende de que Dios sea verdad, depende plenamente de la fe en Dios. Si, los occidentales modernos, creen saber, intuitivamente, lo que es bueno y lo que es malo, si, en consecuencia, piensan que no necesitan el cristianismo para fundar la moral, ello se debe sencillamente a la poderosa influencia del juicio de valor cristiano y es la manifestación de la fuerza y de la profundidad de dicha influencia. Esta llega hasta el punto de que se haya conseguido olvidar el origen de la moral, moderna, y de que no se perciba ya el carácter tan condicionado de su derecho a existir, seis Nietzsche argumenta que si los presupuestos de una teoría han quedado invalidados, entonces la teoría queda invalidada. Pero en este caso la, teoría, sobrevive. Los preceptos fundamentales de la tradición moral judeocristiana siguen gobernando todos los aspectos del comportamiento individual real y los valores básicos del occidental típico, aunque sea ateo y tenga una buena formación, por más que sus ideas abstractas y lo que dice parezcan iconoclastas. Ni mata ni roba, y si lo hace, esconde sus acciones incluso ante su propia conciencia, y tiende, en teoría, a tratar a su prójimo como a sí mismo. Los principios que gobiernan su sociedad, y, cada vez más, todas las demás, siete siguen basándose en nociones míticas de valor individual, valor intrínseco y responsabilidad, a pesar de las pruebas científicas de causalidad y determinismo en la motivación humana. Por último, en su mente, incluso cuando es esporádicamente criminal, la víctima de un crimen todavía clama al cielo pidiendo, justicia, y el que quebranta la ley conscientemente sigue mereciendo castigo por sus actos, nuestros sistemas de pensamiento postexperimental y nuestros sistemas de motivación y acción, por tanto, coexisten en una unión paradójica. Uno es, actual, el otro, arcaico. Uno es científico, el otro, tradicional, incluso supersticioso. Nos hemos vuelto ateos en nuestra descripción, pero seguimos siendo evidentemente religiosos, es decir, morales, en nuestra disposición. Lo que aceptamos como verdad y nuestra forma de actuar ya no son proporcionales. Seguimos como si nuestra experiencia tuviera sentido, como si nuestras actividades tuvieran valor trascendente, pero somos incapaces de justificar esa creencia intelectualmente. Nos hemos visto atrapados por nuestra propia capacidad para la abstracción, esta nos proporciona una información descriptiva precisa, pero también socava nuestra creencia en la utilidad y el sentido de la existencia. Este problema se ha considerado a menudo como algo trágico, a mí me parece como mínimo ridículo, y ha sido explorado exhaustivamente en la filosofía existencial y la literatura. Nietzsche describía esa enfermedad moderna como la consecuencia, inevitable y necesaria, de la muerte de Dios. No habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar, busco a Dios, busco a Dios. Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron enormes risotadas, es que se te ha perdido, decía uno. Se ha perdido como un niño pequeño, decía otro. O se ha escondido. ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se habrá embarcado? ¿Habrá emigrado? Así gritaban y reían alborosadamente. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿Qué a dónde se ha ido Dios? Exclamó. Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos su asesino. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos creemos continuamente? ¿Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes? ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos rosa el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene de continuo la noche y cada vez más noche? ¿No tenemos que encender faroles a mediodía? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor de la putrefacción divina? También los dioses se pudren, Dios ha muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses para parecer dignos de ella? 8. Nos encontramos en una situación absurda y desgraciada cuando nuestros pensamientos se vuelven involuntariamente a considerar nuestra situación. Parece imposible creer que la vida sea intrínsecamente, religiosamente, significativa. Seguimos actuando y pensando, como si, como si nada fundamental hubiera cambiado en realidad. Ello no modifica el hecho de que nuestra integridad se haya esfumado, las grandes fuerzas del empirismo y la racionalidad y la gran técnica del experimento han matado el mito, y éste ya no puede resucitarse, o eso parece. Pero nosotros seguimos representando los preceptos de nuestros ancestros, a pesar de que ya no podemos justificar nuestras acciones. Nuestro comportamiento está modelado, al menos en el ideal, por las mismas reglas míticas, no matarás, no codiciarás, que guiaron a nuestros antepasados durante los miles de años que vivieron sin el beneficio del pensamiento empírico formal. Ello implica que esas reglas son tan poderosas, tan necesarias, al menos, que mantienen su existencia, y amplían su dominio, incluso, en presencia de unas teorías explícitas que socavan su validez. Eso es un misterio. Y aquí va otro, cómo es que complejas y admirables civilizaciones antiguas pudieron desarrollarse y florecer inicialmente si se basaban en un absurdo. Si una cultura sobrevive, y crece, ¿acaso no indica eso de un modo profundo que las ideas en las que se basa son válidas, si los mitos son meras prototeorías supersticiosas, por qué funcionaban, por qué fueron recordados? Después de todo, nuestras grandes teorías racionalistas, fascistas, pongamos por caso, o comunistas, han demostrado su inutilidad esencial en el espacio de unas pocas generaciones, a pesar de su naturaleza intelectualmente atractiva. Las sociedades tradicionales, basadas en ideas religiosas, han sobrevivido, en esencia inalteradas, en algunos casos durante decenas de miles de años, como puede entenderse esa longevidad, es de hecho sensato argumentar que las tradiciones que han persistido en su éxito se basan en ideas que simplemente son erróneas, independientemente de su utilidad. ¿Acaso no es más probable que nosotros, sencillamente, no sepamos cómo puede ser que las ideas tradicionales sean correctas, dada su apariencia de extrema irracionalidad? No. Es probable que ello indique una ignorancia filosófica moderna más que un error filosófico ancestral. Hemos cometido el gran error de dar por sentado que el «mundo del espíritu», descrito por aquellos que nos han precedido era el «mundo de la materia», moderno, conceptualizado de manera primitiva. Eso no es cierto. Al menos no de la manera simple que solemos creer. El cosmos descrito por la mitología no era el mismo lugar conocido por los practicantes de la ciencia moderna, pero ello no significa que no fuera real, nosotros todavía no hemos encontrado a Dios en las alturas, ni al demonio en las profundidades, porque no entendemos dónde podrían encontrarse esas alturas y esas profundidades. No sabemos de qué hablaban nuestros antepasados. No es de extrañar, teniendo en cuenta que ellos tampoco lo «sabían», y a ellos en realidad no les importaba no saberlo, tomemos de Sumeria, el «lugar de nacimiento de la historia», este mito arcaico nueve sobre la creación, hasta ahora no se ha descubierto ningún texto propiamente cosmogónico. Pero algunas alusiones nos permiten reconstruir momentos decisivos de la creación tal como la concebían los sumerios. La diosa Nammu, cuyo nombre se escribe con un pictograma que representa el mar primordial, se presenta como «la madre que dio a luz al cielo y a la tierra», y como «la antecesora que creó a todos los dioses». El tema de las aguas primordiales, imaginadas como una totalidad a la vez cósmica y divina, es bastante frecuente en las cosmogonías arcaicas. También en este caso, la masa acuática se identifica con la madre original que, por partenogénesis, dio a luz a la primera pareja, el cielo, An, y la tierra, Ki, que encarnan los principios masculino y femenino. La primera pareja estaba unida, hasta el punto de la fusión, en el Yeros Gamos, matrimonio místico. De su unión nació Enlil, el dios de la atmósfera. Otro fragmento nos informa de que éste separó a sus padres. El tema cosmogónico de la separación del cielo y la tierra también está ampliamente diseminado, y es este mito es típico de las descripciones arcaicas de la realidad. ¿Qué significa decir que los sumerios creían que el mundo emergía de un «mar primordial», que era la madre de todo, y que el cielo y la tierra se separaron mediante el acto de una deidad? No lo sabemos. Sin embargo, nuestra ignorancia abismal a este respecto no viene acompañada de la cautela correspondiente. Al parecer hemos dado por sentado que ese tipo de historias, los mitos, eran equivalentes en su función y sus intenciones, aunque inferiores metodológicamente, a la descripción empírica o postexperimental. Es esa insistencia fundamentalmente absurda la que, sobre todo, ha desestabilizado el efecto de la tradición religiosa sobre la organización del razonamiento y la conducta morales modernos de los seres humanos. El «mundo» de los sumerios no era realidad objetiva tal como la interpretamos nosotros actualmente. Era simultáneamente más y menos, más en el sentido de que ese mundo «primitivo» contenía fenómenos que nosotros no consideramos parte de la «realidad» como el afecto y el significado, menos, en el sentido de que los sumerios no podían describir, ni concebir, muchas de las cosas que los procedimientos de la ciencia nos han revelado a nosotros. El mito no es protociencia primitiva. Es un fenómeno cualitativamente diferente. La ciencia podría considerarse «descripción del mundo» con respecto a aquellos aspectos que son consensuadamente aprensibles, o «especificación del modo más eficaz de alcanzar un fin, dado un fin definido». El mito puede verse, más acertadamente, como «descripción del mundo» puesto que indica, para la acción. El universo mítico es un lugar para actuar, no un lugar para percibir. El mito describe las cosas en términos de su valencia afectiva única o compartida, de su valor, de su significación motivacional. Así pues, el cielo, An, y la tierra, Ki, de los sumerios no son como el cielo y la tierra del hombre moderno, son el gran padre y la gran madre de todas las cosas, incluida la cosa, Enlil, que en realidad es un proceso, que en cierto sentido les dio origen, nosotros no entendemos el pensamiento preexperimental. Así que intentamos explicarlo en unos términos que si entendamos, lo que implica que lo expliquemos desechándolo, definiéndolo como sin sentido. Después de todo, nosotros pensamos científicamente, o eso creemos, y creemos que sabemos lo que eso significa, dado que el pensamiento científico puede, en principio, ser definido. Estamos familiarizados con el pensamiento científico y lo valoramos grandemente, así que tendemos a presumir que, en cuanto a pensamiento, este es todo lo que hay, a presumir que todas las otras, formas de pensamiento, son, en el mejor de los casos, aproximaciones al ideal del pensamiento científico. Pero eso no es exacto. Pensar es también, y de manera más fundamental, especificación de valor, especificación de implicación para el comportamiento. Ello implica que la categorización, con respecto al valor, determinación, o incluso percepción, de lo que constituye una sola cosa, o clase de cosas, es el acto de agrupar según la implicación para el comportamiento, la categoría sumeria de cielo, an, por ejemplo, es un dominio de fenómenos con implicaciones similares para un resultado conductual, o para el afecto. Lo mismo puede decirse de la categoría de tierra, ki, y todas las demás categorías míticas. El hecho de que el dominio del cielo, tenga implicaciones para la acción, tenga significación motivacional, lo convierte en una deidad, que es algo que controla el comportamiento, o un menos algo a lo que hay que servir. La comprensión del hecho de que tal sistema de clasificación tiene en realidad un significado precisa de un aprendizaje para pensar distinto, precisa, asimismo, de un aprendizaje sobre ese pensar distinto, a los sumerios les preocupaba, sobre todo, cómo actuar, les preocupaba el valor de las cosas. Sus descripciones de la realidad, a las que atribuimos las cualidades de la protociencia, comprendían de hecho su compendio del mundo en cuanto fenómeno, en cuanto lugar en el que actuar. Eso ellos no lo sabían, no de manera explícita, más de lo que lo sabemos nosotros. Pero aún así era cierto, el empeño empírico se dedica a la descripción objetiva de lo que es, a determinar lo que hace que un fenómeno dado pueda ser validado y descrito de manera consensuada, los objetos de ese proceso pueden pertenecer al pasado, al presente o al futuro, y pueden ser de naturaleza estática o dinámica. Una buena teoría científica permite predecir y controlar lo que va a ser, la transformación, además de lo que es. Sin embargo, desde esa perspectiva, el afecto, que genera un encuentro con un objeto, no es parte de lo que ese objeto es y por tanto debe eliminarse de ulteriores consideraciones, junto con cualquier otra cosa que sea subjetiva, debe como mínimo eliminarse de la definición en cuanto aspecto real del objeto, el minucioso proceso empírico de identificación, comunicación y comparación ha demostrado ser un medio asombrosamente eficaz para especificar la naturaleza de los rasgos relativamente invariables del mundo colectivamente aprensible. Por desgracia, esa metodología tan útil no puede aplicarse a la determinación del valor, a la consideración de lo que debería ser, a la especificación de la dirección que las cosas deberían tomar, es decir, a la descripción del futuro que deberíamos construir como consecuencia de nuestras acciones. Esos actos de valoración constituyen necesariamente decisiones morales. Podemos usar la información generada como consecuencia de la aplicación de la ciencia para que guíe esas decisiones, pero no para que nos diga si son correctas. En el ámbito de lo moral no contamos con un proceso de verificación que sea tan poderoso ni tan universalmente aceptable como lo es el método experimental, empírico, en el ámbito de la descripción. Esa ausencia no nos permite sortear el problema. Ninguna sociedad ni individuo que funcione puede evitar emitir juicios morales, independientemente de lo que se diga o imagine sobre la necesidad de tales juicios. La acción presupone una valoración, o su equivalente implícito o inconsciente. Actuar es, literalmente, manifestar preferencias sobre un conjunto de posibilidades en oposición con un conjunto infinito de alternativas. Si deseamos vivir, debemos actuar. Al actuar, valoramos. Como carecemos de omnisciencia, dolorosamente, debemos tomar decisiones en ausencia de información suficiente. Tradicionalmente hablando, es nuestro conocimiento del bien y el mal, nuestro sentido moral, lo que nos otorga esa capacidad. Son nuestras convenciones mitológicas, que operan implícita o explícitamente, las que guían nuestras elecciones. Pero, ¿qué son esas convenciones? ¿Cómo vamos nosotros a entender el hecho de su existencia? ¿Cómo vamos a entenderlas? Fue Nietzsche, una vez más, el que puso el dedo en la llaga del problema moderno, fundamental para las cuestiones de la valencia o el significado, no, como antes, cómo actuar dentro de los límites de una cultura concreta, sino, si creer que la pregunta de cómo actuar puede siquiera formularse de manera razonable, y mucho menos responderse. Precisamente porque los moralistas filósofos juzgaban someramente hechos morales, según una selección arbitraria o un hecho fortuito. Por ejemplo, según la moral de su medio ambiente, de su clima o de su zona, de su clase social, de su religión, de su época, porque estaban mal informados, e incluso eran poco curiosos de lo que concernía a otras naciones, a otros tiempos, a épocas pasadas, no discernían ni siquiera los verdaderos problemas de la moral, que consisten siempre en establecer una comparación entre las diversas morales. Por extraño que parezca, lo que más ha faltado a todas las ciencias morales es el problema mismo de la moral, ni siquiera ha habido la sospecha de que pudiera existir ahí un problema, once este, problema de la moralidad, existe algo moral, en cualquier sentido general realista, y si lo hay, ¿cómo puede ser comprendido? Es una cuestión que en la actualidad ha alcanzado una importancia capital. Tenemos la capacidad tecnológica para hacer cualquier cosa que queramos, indudablemente, cualquier cosa destructiva, potencialmente, cualquier cosa creativa, sin embargo, inextricablemente unida a esa capacidad se da una incertidumbre existencial, una superficialidad y una confusión igualmente profundas. Nuestros constantes intercambios interculturales y nuestra capacidad para el razonamiento crítico han erosionado nuestra fe en las tradiciones de nuestros antepasados, tal vez con motivo. Sin embargo, el individuo no puede vivir sin creencia, sin actos ni valoraciones, y la ciencia no puede proporcionar esa creencia, de todos modos, nosotros debemos depositar nuestra fe en algo. Son los mitos a los que hemos recurrido desde el surgimiento de la ciencia más sofisticados, menos peligrosos y más completos que los que hemos rechazado. Las estructuras ideológicas que dominaban las relaciones sociales en el siglo XX no parecen menos absurdas, aparentemente, que los viejos sistemas de creencia a los que sustituyeron, y además les faltaba todo el misterio incomprensible que sigue formando parte, necesariamente, de la producción genuinamente artística y creativa. Los presupuestos fundamentales del fascismo y el comunismo eran racionales, lógicos, estables, comprensibles y tremendamente erróneos. Ninguna gran lucha ideológica actualmente escarba en el alma del mundo, pero cuesta creer que hayamos superado nuestra candidez. El surgimiento del movimiento de la nueva era en Occidente, por ejemplo, como compensación por el declive de la espiritualidad tradicional, proporciona suficientes pruebas de nuestra capacidad continuada de tragar el camello a pesar de colar el mosquito, podríamos hacerlo mejor. Es posible entender que podría creerse razonablemente, incluso admirablemente, una vez que se ha entendido que nosotros debemos creer, nuestro inmenso poder hace que el autocontrol, y tal vez la autocomprensión, sea una necesidad, así que al menos en principio ya contamos con una motivación. Es más, los tiempos son propicios. Amanece el tercer milenio cristiano, el final de una era en la que hemos demostrado, para aparente satisfacción de todo el mundo, que ciertas formas de regulación social, simplemente, no funcionan, ni siquiera si se juzgan según sus propios criterios de éxito. Después de todo, vivimos el, después, de los mayores experimentos estatalistas del siglo XX, llevados a cabo tal como Nietzsche profetizó, en la doctrina del socialismo se oculta apenas, una voluntad de negación de la vida, tienen que ser hombres o razas fracasados los que elaboren una doctrina tal. De hecho, me gustaría que algunos grandes ensayos llegaran a demostrar que, en una sociedad socialista, la vida se niega a sí misma, se cortan las raíces a sí misma. La tierra es bastante grande y los hombres todavía lo bastante fecundos para que a mí no me parezca deseable una tal enseñanza práctica y demostratio ad absurdem, incluso cuando diese resultado se pagaría con una cantidad monstruosa de vidas humanas, doce parecen existir unas limitaciones, naturales, o incluso, es osado decirlo, absolutas, respecto a la manera en que los seres humanos pueden actuar en cuanto individuos y en la sociedad. Algunas presuposiciones y teorías morales son erróneas, la naturaleza humana no es infinitamente maleable, por ejemplo, se ha hecho bastante evidente que la racionalidad pura, abstracta, no fundamentada en la tradición, la racionalidad que definió el comunismo de estilo soviético desde su concepción hasta su disolución, parece absolutamente incapaz de determinar y hacer explícito qué es lo que debería guiar el comportamiento individual y social. Algunos sistemas no funcionan, a pesar de que en abstracto tengan sentido, incluso más sentido que otros sistemas que actualmente están en funcionamiento y que son incomprensibles y que han evolucionado de manera azarosa. Ciertos patrones de interacción personal, que constituyen el Estado, si es que existe como modelo de comportamiento social, no producen los fines que se supone que han de producir, no pueden sostenerse a sí mismos a lo largo del tiempo y es posible incluso que produzcan los fines contrarios, devorando a aquellos que defienden sus valores y actúan de acuerdo a ellos. Tal vez sea porque los sistemas planificados, lógicos e inteligibles no dejan sitio al aspecto irracional, trascendente, incomprensible y a menudo ridículo del carácter humano tal como lo describe Dostoyevsky, siendo así, díganme ustedes que se puede esperar del hombre, de ese ser dotado de cualidades tan extrañas. Prueben a volcar sobre él todos los bienes de la tierra, sumerjando en la felicidad tan profundamente que sólo se perciban en la superficie algunas burbujas, satisfagan sus necesidades económicas hasta el punto de que sus únicas ocupaciones sean dormir, comer pan de especias y pensar en el modo de prolongar la historia universal, hagan todo esto y verán como el hombre, por pura ingratitud, por necesidad de envilecerse, les corresponde cometiendo alguna villanía. Incluso correrá el riesgo de perder sus panes de especias y volverá a caer en las necesidades más peligrosas, en los absurdos menos ventajosos, sólo por mezclar a esa sensatez positiva un elemento fantástico, pernicioso. Precisamente sus sueños más fantásticos y sus más vulgares tonterías es lo que pretenderá conservar, sólo para demostrarse a sí mismo, como si esto fuera necesario, que los hombres son hombres y no teclas de piano, aunque en verdad lo son para las leyes de la naturaleza, que las tocan, y con tal brío, que pronto no será posible desear nada sin antes consultar el calendario. Además, incluso si se comprobara que el hombre no es más que una tecla de piano y se le demostrase matemáticamente, el hombre no sentaría la cabeza, seguiría haciendo disparates, solamente para evidenciar su ingratitud y su conducta caprichosa. Y si los demás medios le fallan, se sumergirá en la destrucción, en el caos. Será capaz de provocar cualquier desastre únicamente para hacer lo que se le antoje. Lanzará maldiciones contra el mundo, y como sólo el hombre puede maldecir, éste es el privilegio que más claramente lo distingue de los demás animales, conseguirá sus fines, que son convencerse de que es un hombre y no una tuerca. Si me dicen ustedes que el caos, las tinieblas y las maldiciones pueden estar tan bien calculados de antemano y tan exactamente que este cálculo paralizará el impulso del hombre, y, por lo tanto, la razón triunfará una vez más, si me dicen esto, les contestaré que el hombre no tendrá ya más que un medio para hacer su voluntad, volverse loco. Estoy seguro de esto, pues no cabe duda de que la mayor preocupación del hombre ha sido siempre demostrarse a sí mismo que es un hombre y no un engranaje. Arriesgaba en ello su existencia, pero se lo demostraba, vivía como un troglodita, pero se lo demostraba. Y, después de todo esto, cómo no pecar, cómo no felicitarse de que no hayamos llegado todavía al papel de tuerca y de que nuestra voluntad dependa aún de no sabemos qué, trece actualmente, también poseemos, de forma accesible y completa, la sabiduría tradicional de una gran parte de la especie humana. Poseemos descripciones fidedignas de los mitos y los rituales que contienen y condicionan los valores explícitos e implícitos de casi todas las personas que han vivido. Esos mitos tienen que ver sobre todo, y propiamente, con la naturaleza de una existencia humana exitosa. El análisis comparativo, cuidadoso, de ese gran cuerpo de filosofía religiosa podría permitirnos determinar de manera provisional la naturaleza de la motivación y la moralidad humana esenciales, si estuviéramos dispuestos a admitir nuestra ignorancia y a asumir el riesgo. Una especificación precisa de los denominadores comunes mitológicos podría abarcar el primer estadio de desarrollo de la evolución consciente de un sistema verdaderamente universal de moralidad. El establecimiento de un sistema tal, aceptable tanto para mentes empíricas como religiosas, podría ser de ayuda incalculable en la reducción de conflictos intrapsíquicos, interindividuals e intergrupales. La aplicación de ese análisis comparativo a una psicología, o incluso a una neuropsicología, conformada por una investigación estrictamente empírica podría ofrecernos la posibilidad de una forma de validación convergente, y ayudarnos a vencer el viejo problema de derivar el debe ser deles. Y ayudarnos a ver de qué modo lo que debemos hacer podría estar inestricablemente asociado a lo que es que nosotros somos, el análisis adecuado de la mitología, del tipo que se propone aquí, no es una mera discusión de acontecimientos históricos representados en el escenario del mundo, como podrían plantear los tradicionalmente religiosos, y no es una mera investigación de la creencia primitiva, como los tradicionalmente científicos podrían presumir. Si es, en cambio, el examen, el análisis y la incorporación subsiguiente de un edificio de sentido que contenga en su interior la organización jerárquica de la valencia experimental, la imaginación mítica se ocupa del mundo a la manera del fenomenólogo, que busca descubrir la naturaleza de la realidad subjetiva en lugar de tratar de describir el mundo objetivo. El mito, y el drama que forma parte del mito, proporcionan respuestas en imagen a la siguiente pregunta, ¿cómo puede el estado actual de la experiencia conceptualizarse en abstracción con respecto a su significado? Es decir, a su relevancia emocional o su importancia motivacional, subjetiva, basada en la biología, construida socialmente. El significado significa implicación en el resultado conductual, así pues, lógicamente, el mito presenta una información relevante para el más fundamental de los problemas morales, ¿qué debería ser, qué debería hacerse? El futuro deseable, el objeto del que debería ser, puede conceptualizarse sólo en relación con el presente, que sirve al menos como punto de contraste y comparación necesario. Llegar a algún lugar en el futuro presupone estar en algún lugar en el presente, es más, la deseabilidad de llegar al que se viaja depende de la valencia del lugar dejado. La pregunta del ¿qué debería ser, qué camino hay que transitar, contiene en su interior, por tanto, por así decirlo, tres subpreguntas que podrían formularse como sigue, uno, ¿qué es? ¿Cuál es la naturaleza, es decir, la significación, del estado actual de la experiencia? Dos, ¿qué debería ser? ¿A qué fin, deseable, valioso, debería tender ese estado? Tres, ¿cómo debemos actuar nosotros en consecuencia? ¿Cuál es la naturaleza de los procesos específicos por los que el estado presente podría transformarse en lo que se desea? La aprehensión activa de la meta del comportamiento, conceptualizada en relación con el presente interpretado, sirve para delimitar o proporcionar un determinado marco a la evaluación de eventos presentes, que emergen como consecuencia de comportamientos presentes. La meta es un estado imaginario que consiste en, un lugar, de motivación deseable o afecto, un estado que sólo existe en la fantasía, como algo, potencialmente, preferible al presente. La construcción de la meta, por tanto, significa el establecimiento de una teoría sobre el estatus relativo ideal de los estados motivacionales, sobre el bien. Este futuro imaginado constituye, por así decirlo, una visión de perfección generada a la luz de todo el conocimiento presente, al menos en condiciones óptimas, con el que se comparan continuamente aspectos específicos y generales de la experiencia actual. Esta visión de perfección es la tierra prometida, mitológicamente hablando, conceptualizada como un dominio espiritual, un estado psicológico, una utopía política, literalmente, un estado, o ambas cosas a la vez, respondemos a la pregunta, ¿qué debería ser? Formulando una imagen del futuro deseado, no podemos concebir ese futuro salvo en relación con el presente, interpretado, y es nuestra interpretación de la aceptabilidad emocional del presente la que incorpora nuestra respuesta a la pregunta, ¿qué es? ¿cuál es la naturaleza, es decir, la significación, del estado actual de la experiencia? Respondemos a la pregunta, ¿cómo debemos actuar nosotros en consecuencia, determinando la estrategia más eficaz y coherente consigo misma, teniéndolo todo en cuenta, para conseguir que llegue a darse el futuro preferido, nuestras respuestas a esas tres preguntas fundamentales, modificadas y construidas en el curso de nuestras interacciones sociales? Constituye nuestro conocimiento en lo que éste tiene de relevancia conductual, constituye nuestro conocimiento desde una perspectiva mitológica. La estructura de lo mítico conocido, ¿qué es?, ¿qué debería ser y cómo ir del uno al otro?, se muestra en la figura uno, el dominio y los elementos constitutivos de lo conocido, lo conocido es territorio explorado, un lugar de estabilidad y familiaridad, es la ciudad de Dios, realizada profanamente. Encuentra encarnación metafórica en mitos y narraciones que describen la comunidad, el reino o el estado. Esos mitos y narraciones guían nuestra capacidad de entender el significado particular, limitado, motivacional del presente, experimentado en relación con algún futuro deseado identificado, y nos permiten interpretar patrones apropiados de acción desde dentro de ese esquema. Todos producimos modelos determinados de lo que es y de lo que debería ser y de cómo transformarlo uno en lo otro. Producimos esos modelos equilibrando nuestros deseos, en tanto que encuentran expresión en la fantasía y la acción con los de las demás personas, individuos, familias y comunidades con las que nos encontramos habitualmente. Como actuar, constituye el aspecto social más esencial del contrato social, por tanto, el dominio de lo conocido es el territorio que habitamos con todos los que comparten nuestras tradiciones y creencias implícitas y explícitas. Los mitos describen la existencia de ese territorio compartido y determinado, en cuanto aspecto fijado de la existencia, que es, pues el hecho de la cultura es un aspecto invariable del entorno humano. Las narraciones de lo conocido, rituales patrióticos, historias de héroes ancestrales, mitos y símbolos de identidad cultural o racias, describen un territorio establecido, y tejen para nosotros una red de significado que, compartido con otros, elimina la necesidad de disputas sobre el significado. Todos los que conocen las reglas y las aceptan pueden jugar al juego, sin pelearse por las reglas del juego, ello propicia la paz, la estabilidad y una prosperidad potencial, un buen juego. Sin embargo, lo bueno es enemigo de lo mejor, un juego más atractivo siempre podría existir. El mito presenta lo que es conocido, y representa una función que, si se limitara a eso, ya podría verse como de gran importancia. Pero el mito también presenta una información que es mucho más profunda, casi impronunciablemente más profunda una vez que se entiende adecuadamente, sostendría yo. Todos nosotros producimos modelos de lo que es y lo que debería ser y de cómo transformarlo uno en lo otro. Modificamos nuestro comportamiento cuando las consecuencias de ese comportamiento no son las que a nosotros nos gustaría que fueran. Pero a veces la mera alteración del comportamiento no basta. Debemos cambiar no sólo lo que hacemos sino lo que creemos que es importante, ello implica reconsiderar la naturaleza de la significación motivacional del presente y reconsiderar la naturaleza ideal del futuro. Se trata de una transformación radical, incluso revolucionaria, y es un proceso muy complejo en su realización, pero el pensamiento mítico ha representado la naturaleza de ese cambio con gran y notable detalle, la estructura gramatical básica de la mitología transformativa, por así decirlo, parece revelada con mayor claridad en forma de camino, o vía. El gran crítico literario Norse Redfray comenta esa idea de camino tal como se manifiesta en la literatura y la escritura religiosa, figura uno, el dominio y los elementos constitutivos de lo conocido. Seguir un relato es algo estrechamente conectado con la metáfora literaria básica del viaje, en la que tenemos a una persona que emprende un viaje y la carretera, la senda o la dirección tomadas, siendo la palabra más sencilla para ello camino. Una de las palabras para referirse a viaje, es jornada, y los viajes metafóricos, que derivan en su mayoría de métodos de transporte más lentos, suelen tener en su núcleo la concepción del viaje de un día, la cantidad de espacio que podemos recorrer en el ciclo del sol. Mediante una extensión muy fácil de la metáfora obtenemos el ciclo de un día como símbolo de la totalidad de la vida. Así, en el poema, Toque de Diana, de A. E. Haussmann, levántate, muchacho, cuando acabe el viaje barra diagonal ya habrá tiempo de dormir, el despertar matutino es una metáfora de la continuación del viaje de la vida, un viaje que concluye con la muerte. El prototipo de la imagen es el libro del Eclesiastes, que nos insta a trabajar mientras sea de día, antes de que la noche llegue y nadie pueda trabajar. La palabra camino es un buen ejemplo de hasta qué punto el lenguaje está construido sobre una serie de analogías metafóricas. El significado más común de la palabra inglesa way, camino, es método, o manera de proceder, pero un método, o una manera, implican cierta repetición secuencial, y la repetición nos lleva al núcleo metafórico del camino o el sendero. En la Biblia, camino, suele ser la traducción del término hebreo Derek, y del griego Houdous, y a lo largo de la Biblia se hace mucho hincapié en el contraste entre un camino recto que nos lleva a nuestro destino y un camino divergente que nos pierde o nos confunde. Ese contraste metafórico persigue a toda la literatura cristiana. Empezamos a leer la Divina Comedia de Dante y en el tercer verso ya se nos habla de un camino perdido o borrado, cheladirita vía era esmarita. Otras religiones usan también la misma metáfora. El budismo se refiere a algo que suele traducirse como camino óptuple. En el taoísmo chino, el Tao suelen traducirlo como camino, Arthur Wally y otros, aunque yo entiendo que el carácter que representa la palabra está formado por radicales que significan algo así como, ir de cabeza. El libro sagrado del taoísmo, el Tao Te Ching, empieza diciendo que el Tao del que puede hablarse no es el verdadero Tao. Dicho de otro modo, se nos advierte que nos cuidemos de las trampas del lenguaje metafórico, según una frase oriental común, de confundir la luna con el dedo que la señala. Pero a medida que seguimos leyendo encontramos que está o si puede, después de todo, caracterizarse hasta cierto punto, el camino es, específicamente, el camino del valle, la dirección tomada por la humildad, la discreción y la clase de relajación o no acción que hace toda acción eficaz. 14 El camino es el sendero de la vida y su propósito. 15 Más propiamente, el contenido del camino es el sendero específico de la vida. La forma del camino, su aspecto más fundamental, es la posibilidad aparentemente intrínseca o heredable de recibir sugerencia o de ser guiado por una idea central. Esa forma aparentemente intrínseca halla su expresión en la tendencia de cada individuo, generación tras generación, de preguntarse primero y de buscar después una respuesta a la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? La idea central de camino subyace en la manifestación de cuatro mitos más específicos o clases de mitos y proporciona una respuesta más completa, en forma dramática, a las tres preguntas planteadas previamente, ¿cuál es la naturaleza, en el sentido de significación, del ser actual, a qué fin, deseable, debería tender ese estado? Y, finalmente, ¿cuáles son los procesos mediante los cuales el estado presente podría transformarse en lo que es deseado? Esas cuatro clases incluyen, uno, mitos que describen un estado estable actual o preexistente, en ocasiones un paraíso, en ocasiones una tiranía, dos, mitos que describen la aparición de algo anómalo, inesperado, amenazador y prometedor en ese estado inicial, tres, mitos que describen la disolución del estado estable preexistente en el caos como consecuencia del acontecimiento anómalo o inesperado, cuatro, mitos que describen la regeneración de la estabilidad, paraíso recobrado, o tiranía recompuesta. Desde la mezcla caótica de la experiencia previa disuelta con la información anómala. La metamitología del camino, por así decirlo, describe la manera en que unas ideas específicas, mitos, sobre el presente, el futuro y la manera de transformar una cosa en la otra se construyen inicialmente y después se reconstruyen en su totalidad cuando se hace necesario. La idea cristiana tradicional, y no sólo cristiana, de que el hombre ha caído desde un estado de gracia, original hasta su condición actual moralmente degenerada y emocionalmente insoportable, acompañada de un deseo de retorno al paraíso, constituye un solo ejemplo de este, metamito. La moral cristiana puede, por tanto, considerarse razonablemente como el, plan de acción, cuya meta es el restablecimiento, o el establecimiento, o la consecución, a veces en el, más allá, del, reino de Dios, el futuro ideal. La idea de que el hombre necesita redención, y de que el restablecimiento de un paraíso perdido hace mucho tiempo podría constituir dicha redención, aparecen como temas comunes de la mitología, entre miembros de culturas humanas. Extraordinariamente diversas y muy separadas, 16. Este denominador común aparece porque el hombre, eternamente autoconsciente, sufre eternamente por su existencia y constantemente anhela un respiro. Figura 2, el ciclo metamitológico del camino. La figura 2, el ciclo metamitológico del camino presenta de manera esquemática el, círculo, del camino, que, empieza, y, acaba, en el mismo punto, con el establecimiento de un conocimiento moral, creencia, condicional pero determinado. La creencia es, perturbable, porque es finita, es decir, que el misterio infinito que rodea la comprensión humana puede descomponerse en nuestros modelos provisionales sobre cómo actuar en todo momento y punto, y perturbar su estructura. La manera en que actuamos de niños, por ejemplo, puede ser perfectamente adecuada para las condiciones de la infancia, los procesos de maduración pueden cambiar las condiciones de la existencia, introduciendo la anomalía donde en otro tiempo imperaba la certeza, lo que hace necesario no sólo un cambio de planes, sino la reconceptualización de hacia donde podrían conducir esos planes y a qué o a quién hacen referencia en el presente. Lo conocido, nuestra historia presente, nos protege de lo desconocido, del caos, es decir, que nos proporciona una experiencia con una estructura determinada y predecible. El caos tiene una naturaleza propia. Esa naturaleza se experimenta como valencia afectiva en su primera exposición, no como propiedad objetiva. Si se da algo desconocido o impredecible mientras estamos llevando a cabo nuestros planes motivados, al principio nos sorprendemos. Esa sorpresa, que es una combinación de aprensión y curiosidad, abarca nuestra respuesta instintiva emocional a la ocurrencia de algo que no deseábamos. La aparición de algo inesperado es la prueba de que no sabemos cómo actuar, por definición, dado que la producción de lo que queremos la usamos como demostración de la integridad de nuestro conocimiento. Si estamos en un lugar en el que no sabemos cómo actuar, estamos, probablemente, metidos en un problema, podríamos aprender algo nuevo, pero aún así estamos metidos en un problema. Cuando tenemos un problema, nos asustamos. Cuando estamos en el ámbito de lo conocido, por así decirlo, no hay razón para el miedo. Fuera de ese ámbito, reina el pánico. Es por ello por lo que nos disgusta que se alteren nuestros planes y por lo que nos aferramos a lo que entendemos. Pero esta estrategia conservadora no siempre funciona, porque lo que entendemos sobre el presente no es necesariamente suficiente para tratar con el futuro. Ello implica que debemos ser capaces de modificar lo que entendemos, incluso aunque al hacerlo nos arriesguemos a causarnos nuestra propia perdición. El truco, claro está, pasa por modificar y a la vez mantenerse seguros. No es tan fácil. Un exceso de modificación conduce al caos. Demasiado poca modificación conduce al estancamiento y después, cuando aparece el futuro para el que no estamos preparados, el caos. La exposición involuntaria al caos implica un encuentro accidental con las fuerzas que erosionan el mundo conocido. Las consecuencias afectivas de dicho encuentro pueden resultar, literalmente, abrumadoras. Es por ello por lo que los individuos se sienten muy motivados a evitar las manifestaciones súbitas de lo desconocido. Y es por ello por lo que los individuos harán casi cualquier cosa para asegurarse de que sus historias culturales protectoras permanezcan intactas.